¿Cómo determinar o predimensionar la altura que debe de llevar una losa aligerada? La realidad es que esto debería de ser determinado mediante la elaboración de un cálculo estructural. Pero como sabemos que posiblemente no lo vas a hacer, por lo menos toma estas recomendaciones. Para predeterminar la altura de una losa aligerada, debemos aplicar la siguiente fórmula. La altura es igual al claro libre entre 25. Por lo tanto, nuestro claro libre será la distancia entre los muros de carga o bien entre columnas. Por lo tanto, si aquí yo estoy manejando una distancia entre los claros de mis muros, la fórmula será la siguiente. La altura es igual a 4.50 metros entre 25, lo cual me da un resultado de 0.18 metros o 18 centímetros. Como la distancia mínima de patín, que es la distancia entre el aligerante y la parte superior de la losa, debe ser mínimo de 5 centímetros. Y el aligerante viene en presentación de 15 centímetros. Por lo tanto, nuestra losa tendrá un espesor total de 20 centímetros. A menos que en tu región encuentres un aligerante que te dé la medida exacta de 18. Pero nunca debemos de poner menos de 18 centímetros.